Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños!